¿Qué anda la bandeja, Burice? ¿Cómo anda? Estamos acá con Jeyron, el dueño del server de Argento Roleplay. ¿Cómo anda, loco? ¿Cómo anda, papá? ¿Tú tranquilo? Tú tranquilo. Acá andamos, botando los obeliscos. Fíjense, tremendo mapeo que se mandó a los muchachos. Y enfrente tenemos la gorra. Mira, la gorra. La concha de tu madre. Boteamos los obeliscos, ya que estamos. Y acá estamos en la comisaría. Fíjense, se entra así como a los GTA V. Está buenísimo esto, está buenísimo. Acá ponemos las armas. Bueno, ahí no va a estar tepeando Jeyron. A ver, que nos vamos a seguir mostrando los mapeos. Sí, papá, vamos a mostrar un poco los mapeos y vamos a ver lo que tiene el servidor y por qué es bueno. Y vamos a ver entonces por qué es bueno. Vamos a probarlo. No solamente es bueno por las cosas que tenemos, Nero, también que es bueno por el tema de la administración. Que lastimosamente me llevó mucho tiempo realizarla porque a mí me encanta que sea todo correcto. Literalmente. Y están en eso. Estamos ahí. Bueno, buenísimo, boludo, entonces. Un servidor con buena administración es fundamental. Literalmente, a mí. Te píame cuando quieras, eh. ¿Qué idea era? Ah, Richard Ocampo. Este es el mecánico. A ver, acá. ¡Opa! GTA V, boludo. GTA V, exactamente. GTA V, boludo. Está buenísimo. Mira la concha de tu madre. La cara es pelotudo que tenés. Bueno, pará que te pego al Same. Oh, mirá que lindo es auto. Mirá lo que es este reno, boludo. Qué lindo. Cuando me digas vos, te guardeo, eh. Cuanto quiera. Yo, una vez que llegue, te píame. Sí. El Same, todo se entra así. Todo es... Claro, sin interior, digamos. Claro. Con, pero sin interior. Exactamente. Ah, está re bueno, boludo. Literalmente. Y no laggea nada, boludo. No laggea. Esa es la cosa, mío. Que, o sea, los FPS va bien y somos el único servidor de Argentina que tiene hosting en Argentina. Ah, por eso tenemos tan poco ping. Exactamente. Re repiola, boludo. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más tiene el server? Eh, el Pixero. Pizzería, vamos, pizzería. El huarteo ya, en un segundo. Acá tiene pizzería que tiene cosas de otro, pero bueno. Bueno, tenés los carteles de campeones. ¿Dónde? Ahí arriba. Ah, campeones. Hijo de puta. Bueno, tenés pizzería, que acá obtenés el trabajo, acá adentro. Kentucky. Jajaja. Adentro en la canción de la caseta. Bueno. Está bueno esto, la verdad es muy lindo, boludo. Llegó su tiempo, pero bueno, en eso andamos. ¿Qué onda, Perry? Hola. Tengo una gana, tengo que tener carco. Bueno, ahí, ¿qué más te puedo mostrar? Ah, bueno, estamos en un evento. La cual... El evento básicamente consiste en que pusimos grúas en un lugar y vamos a meter un mapeo. Ayer a la noche lo roleamos y llevamos grúa básicamente y todo lo demás. La gente vino, pudo ver cómo se estaba haciendo. Es de dónde estaba la alhambra, que es acá. Ah, esto es lo que estoy viendo, que estás viendo como grúas. Exactamente, porque tenemos preparado un mapeo acá que va a ser tipo una villa, por así decirlo, o algo parecido. Entonces, como para darle incentivo a las personas, como que en el servidor se está trabajando. Por lo menos le ponemos esto, damos un eventito y se va mostrando como el proceso, digamos. Está bueno, ¿no? Para ponerlo de una. Claro, exactamente. Bueno, ahora también estamos pensando en cambiar el YouTube, cambiar un poco todo, pero... Estamos en eso. Oh, felicitaciones, boludo. Claro, progresando. Allaramiento, muchachos. Allaramiento no, digo, robo al banco. Del central, no sé, está planeando un robo al banco. No es así. Recuérame, hermano, pero vas a votar, déjame hablar a mí, ¿ok? Bien, al parecer se está planificando de parte una maquina, se está planificando un robo, y después vamos a hacer el mes de aquí. El micro, Raúl. El micro, el banco no es un banco que tenemos, el 20, que básicamente es de acá, pero... Seguramente van a querer negociar. Buenas tardes, Coleman. Buenas tardes, noche, Coleman. Buenas tardes. ¿Se la atrasó un poquito? ¿Se ha parido su mujer? No, tuve un problemito de mentira. Bueno, que sea la última vez, ¿estáme de acuerdo? Me cago a pedo, me cago a pedo. Bien. Siéntase y apriete atención. Salió la banda de los milicos. La banda de los milicos, ya salimos. Uy, cayó una mina ahí. Ahí viene a Sofía. Ahí viene a Sofía ahí. Uy, esta parte no la había visto, ¿eh? El mapeo. Puta madre, poli, voy a cerrar esto. A ver, ¿tendrá el auto mapeado esto? Bien. Ah, es acá. Sí, muchachos. Necesito que vamos en un premio de reo total en toda la zona. Corten calle oeste. Voy a cortar la calle. Voy, 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 voy. No sabía que era acá. No sabía que era tan cerca de la comisaría. Hoy se me hubo venido caminando. Pacampo, entre usted a negociar si quiere usted. ¿Ya entro? Entra, entre si quiere usted. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, te escucho. Voy a pedir que se calle en todo y hable uno solo. Estamos de acuerdo, estamos de acuerdo. ¿Usted habla conmigo? Sí, sí, yo soy el encargado. Perfecto, yo soy el encargado del operativo de afuera. Así que entre encargado no vamos a entender. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo, sí. Perfecto. Poneme en situación. Poneme en situación. Bueno, no te ponen situación. Es muy simple. Tenemos cinco rehenes. Si usted o su gente hace algo, nosotros básicamente sabe lo que le vamos a hacer a la gente. Los liquidan. Sí, claramente. Vamos a liquidar uno por uno. Me parece fenomenal. No puede ser de todos en el 12. Comprende. Entonces usted no va a dar regalos a ellos, ¿no? No es por ti. Fenomenal. Bueno, yo te voy a decir lo que va a pasar ahora. Dígame, lo escucha. Hay que dejar algo claro. ¿Estamos de acuerdo? Hay que dejar algo claro. Los que están de ventaja son ustedes. ¿Por qué estamos de ventaja? Explíqueme. Usted lo sabe. Entonces vamos a lo que vamos. Usted tiene cinco rehenes, me acabo de comunicar. Cinco rehenes, le dije. Perfecto. Muéstremelos. Por favor. Compañero, muéstrales los rehenes. Me encuentro arriba del supermercado. ¿De acuerdo? Vamos a verlo. Vamos saliendo así. Apuramos el trámite. Todos nos queremos ir a nuestra casa. A uno. A otra casa. A uno. Claramente. No lo voy a negar. Saquen al rehen, por favor. Me lo llevo. Todo perrado atrás le analizan. Agarra al rehen. Vamos, vamos. Salimos. Cojo que salimos, muchacho. Cojo que salimos, muchacho. Apuntele a rehen. No vienes de apuntar a rehen. Apuntele a rehen. Apuntele a rehen. Apuntele a rehen. Dale. Nuevamente. Nuevamente se mete a dirección sub. Y se mete a las andreas. Nuevamente a la este. Hacia el estadio de... De... Los Santos. Dale, dale, dale. Poneme la sonora de nuevo. Poneme la sonora de nuevo. Salta hacia los acuaductos. Va a dirección norte. Hacia el túnel. Apuntele a ti. Se mete al túnel. Poneme la sonora. Poneme la sonora. No, no. No, no. Poneme la sonora. No, no. No, no. No, no. Dale, dale. Anhariz, dispara, dale. Tocchi de otocari. Tocchi de otocari. Tapon, 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 tapon. Tapon, tapon, tapon. Tocchi de otocari. P Op. ALE VIEJO, ALE VIEJO ALE VIEJO AYUDO, AYUDO, AYUDO ABATIO UNO, ABATIO UNO PARA ONDE IBA, PARA ONDE IBA ABATIO UNO, ABATIO UNO ABATIO OTRO, ABATIO OTRO ABATIO OTRO ABATIO, ABATIO LA CONCHA DE TU MADRE LA MONTOS, LA MONTOS, LA MONTOS LO TENEMOS, LO TENEMOS LA ANTON QTH, QTH ACTIVO Todas las señoras acuden ¡QUEDATE BIENTO, LA CONCHA DE TU MADRE! Abatido Abatido, abatido, abatido Quedate quieto, la concha de tu madre La concha de tu madre La concha de tu madre